El tour arrancó en San Martín de los Andes, donde nos encontramos con todo el equipo y arrancamos hacia Las Leñas por la ruta 40. Sabíamos que había buenas condiciones, a medida que veníamos llegando ya podíamos ver por redes sociales todo lo que ya estaba abriendo en Las Leñas y que se estaba poniendo bueno, así que la expectativa era alta. No hay nada mejor que llegar a un lugar que tenga las condiciones ideales y ir a andar en esnobor, la verdad que es algo único, algo que no pasa todo el tiempo. En ver a los más grandes a mí me ayudó un montón, porque ellos tienen más experiencia y este viaje aprendí un montón de ellos. Y de Las Leñas volvimos para la ruta y nos fuimos para Cabeau. Creo que este deporte tiene eso de que se comparte, que se transmite, no es un deporte egoísta. Mi sueño es poder seguir andando y disfrutando de esto que me genera el deporte y poder transmitir todo lo que aprendí en estos años en el mundo del snowboard a las nuevas generaciones. El snowboard en mi vida es algo que apareció completamente sin que yo me lo esperara. Eso me llevó a conocer gente alucinante, lugares del mundo y paisajes que no creo que haya forma de conocerlos sino es a través de esta maravillosa coincidencia que pasa cuando haces una cosa con tanta pasión y se alinean las cosas para que también funcione. ¡Gracias! ¡Gracias!